Soy Héctor Martí del INTA de San Pedro y estamos terminando la jornada sobre el cultivo de batata que hicimos hoy aquí en la Experimental de San Pedro. Contamos con la presencia de productores de batata y también con técnicos del INTA de Formosa y de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario con quienes tenemos trabajos en común. Bueno, creo que fue una jornada muy productiva. Los participantes pudieron apreciar la parcela de policruzamientos donde hacemos los cruzamientos de batata. Después pasamos a ver los ensayos. Allí pudieron ver distintos clones, en realidad 35 clones. Pudieron ver el rendimiento, la forma, el color y en base a esos parámetros, cada participante seleccionó una serie de clones que son los que vamos a seguir trabajando y evaluando en las futuras campañas. Y también tuvieron la oportunidad de seleccionar plantas obtenidas por semilla, o sea, plantas que genéticamente son diferentes una de otra, que son el inicio de nuevos clones para continuar con el trabajo. De manera que creo que fue una muy buena jornada, muy útil para nosotros porque aparte de nuestros criterios de selección tenemos los criterios de los productores que son los destinatarios de nuestro trabajo.